Nosotros ya, vamos a levantarnos por favor, está con nosotros el doctor Miguel Alegre, buenas noches doctor Miguel Alegre. Buenas noches Andrea, buenas noches Mayumi, buenas noches Gara. Doctor Miguel Alegre por favor ilumine, ilumine esta historia, trate usted de darnos una solución el día de hoy para que ellos dos logren ponerse de acuerdo. Aquí hay un tema Andrea que las personas tienen que entender que si firman un acta de conciliación es para cumplirlo, que la conciliación tiene el mismo valor de una sentencia. Si uno de los dos no cumple con lo que se acordó en la conciliación, el otro, el que se ve perjudicado por el incumplimiento, lo único que le va a quedar, y no es que sea malo, y no es que está haciendo algo indebido, no es que le está queriendo perjudicar a otra persona, lo que tiene que hacer es ir y presentar una demanda ante el juez para pedir que se cumpla lo acordado en la conciliación. Si bien es cierto, los acuerdos de la conciliación luego de seis meses pueden ser modificados, es porque ambos nuevamente van al centro de conciliación y llegan a un nuevo acuerdo. En este caso no hay un nuevo acuerdo y lo que se tendría que hacer Andrea y lo que le exhortaría a ambos, pensando en lo mejor para su hijo, porque su hijo quiere y debe tener un vínculo con ambos padres, es que se cumpla este acta de conciliación. Lo que se le exhorta a ambos es que cumplan con lo que ya ha acordado y se le permita ver al padre, a su hijo, y tengan una mejor comunicación como padres. Perfecto. ¿Hay algo que tú le quieres decir a Mayumi? Mayumi, tú sabes que yo desde septiembre contigo no tengo ninguna comunicación. Tú sabes bien claro eso. En mayo te hablo por temas de mi hijo para cogerle y punto. Tú sabes bien claro eso. En mayo fue lo que me hablaste, mandándome audio diciendo que solo cumple la conciliación. Ya, pero en mayo, estamos junio, yo me muero si no veo a mi hijo todos los días o no hablo con mi hijo todos los días. Yo no tengo problemas contigo, no tengo ningún problema de llevarme bien contigo, yo no tengo ningún problema. Tú tienes una nueva pareja, ok, tienes todo lo que me has pedido a mí, en su momento yo no te puedo dar entre comillas, ok, tienes todo, pero nada más te pido por favor, como papá, que al menos me dejes estar con mi hijo, no me pidas todo lo que tú quieras a tu favor. Si así ya hemos hablado con la conciliadora fue porque hemos estado con muchos cuerpos hablando muy tranquilamente como nunca lo hemos hecho para variar. Eso es mentira, May. Pero nada más te pido que, como papá, te pido por favor que me dejes estar conmigo. Tú fingas quitarme a mi hijo, yo tengo pruebas porque eso es lo que tú has tomado. Así es lo mismo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo. Yo les voy a pedir a los dos algo, yo les quiero pedir a ti Mayumi que trates un poco de desprenderte de esta historia que ustedes dos han tenido. Yo quisiera, doctor Miguel Alegre, que usted pueda recibirlo, sé que está aquí en el canal y pueda hablar con Mayumi y pueda hablar también. Andrea, quiero decir solamente algo que Mayumi debe entender. Ella dice, él me quiere quitar a mi hijo y lo que tú estás haciendo al no cumplir la acta de conciliación, le estás dando las herramientas legales para que él en un momento lo pueda hacer. ¿Por qué? El código del niño y adolescente dice que aquel padre que no permite ver a su hijo, al otro padre, la sanción será la variación de la tenencia. Así que más bien lo adecuado y lo correcto es cumplir con el acuerdo y permitir que el padre vea a su hijo. Es decir, todo se puede, si me entiendes lo que te está diciendo, al no cumplir. Si me entiendes, esa no es la idea. Y no te sientas mal, Mayumi. La idea es que ustedes puedan conversar. Mira, lo que queremos hacer el día de hoy es que ustedes puedan compartir la tenencia. Nadie te está diciendo que tú no estés con tu hijo. Es que cumplas una conciliación que tú has firmado. Aquí la idea no es que él te quite a tu hijo, que tú le quites... Yo solo quiero que se cambien los términos. Por eso, vamos a hacer algo. Mucho tiempo y quince días. Papá, mucho tiempo. Eso dímelo a mí, por favor. Escúchame, por favor. Vamos a hacer algo el día de hoy. ¿Te parece mucho tiempo, quince días? Bueno, convérsalo con el doctor Miguel Alegre y yo les voy a proponer algo. De pronto podría ser una semana contigo, una semana contigo. Quizá quince días es mucho tiempo. Sí, es probable. Pero cuando ustedes logran conversar, pueden llegar a ponerse de acuerdo. Conversar tranquilos. Pero para eso necesitan un mediador. Y yo creo que el mediador podría ser el doctor Miguel Alegre, que está con nosotros. Yo quiero invitarlos a los dos para que vayan a conversar con él y el día de hoy puedan llegar a una solución. ¿Les parece? ¿Te parece, Gary? Ok. ¿Te parece, Mayumi? Sí. Está con ustedes el doctor Miguel Alegre. Por favor, vayan para... Doctor Miguel Alegre, están yendo para allá. Y los espero. Gary al fin pudo pues reencontrarse con su hijo y ambos firmaron, firmaron este acuerdo, esta conciliación con el conciliador José André Chumán. ¿En qué quedaron los dos? Lo que se quedó fue que Gary podía visitar a su hijo todos los fines de semana con externamiento, es decir, podía salir con su hijo. De viernes a domingo todos los fines de semana y quedaron que las navidades las pasarían una navidad la madre, una navidad el padre. Así quedó esta historia, yo se las estoy contando siete meses después que fue lo que sucedió. Ahora sí.